Noviembre ya reporta la primer muerte por lluvias. Se trata de un joven de 17 años que fue impactado por un rayo cuando se protegía de una tormenta cerca de un árbol. El hecho ocurrió en el cantón Tecuma, en Sonsonate. A la fecha ya se reportan 46 fallecidos durante la época invernal, mientras que el país continúa bajo alerta estratificada por precipitaciones. Son 24 municipios bajo alerta roja y verde en el resto del país. Hemos tenido lluvias en la mayor parte del país, generadas por un núcleo de tormenta que básicamente ingresó del de este a oeste, del departamento de la Unión, hasta salir allá por la zona de Aguachapán. Estas son lluvias propias de la época, pero insisto, no ha tenido relación directa con Lisa. Hay que recordar que como país definitivamente somos un país altamente vulnerable y a partir de esa consideración nuestros equipos siguen desplegados. A casi un mes del paso de la tormenta tropical Julia por el territorio salvadoreño, aún se reportan dos albergues activos donde se encuentran más de 70 personas. Uno está ubicado en Panchimalco y otro en Suchitoto. El director de albergues menciona que a la fecha han entregado más de 20 mil paquetes de ayuda humanitaria para quienes viven en zonas vulnerables. Esta jornada nos ha permitido beneficiar a más de 80 municipios en todo el territorio salvadoreño. Entre los departamentos que podemos mencionar tenemos Usulután, San Miguel, San Vicente, La Libertad, La Unión, Morazán, Cabañas, Chalatenango y La Paz. Cada paquete alimenticio incluye lo que es leche, frijoles, arroz, azúcar, pasta, avena, aceite, harina de maíz, atún y sopas. Se espera que la época lluviosa finalice la segunda quincena de noviembre, aunque no descartan lluvias aisladas hasta la primera semana de diciembre, por lo que las autoridades piden mantenerse alerta ante cualquier emergencia. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.